Hola amigos, ya estamos en las regiones de Chimilcán, Cuamanco Y como saben, ya es el mes de octubre Entonces aquí no podrán encontrar muchas leyendas y historias Así que, acompáñenme Hola, bienvenidos a mi canal HappyFlee Yo soy Christopher Sifuentes y este es mi vlog Amigos, lo primero que tienen que saber es lo precios Por ejemplo, nosotros vamos a ir a la isla de las muñecas Y tienen que pagar las 5 horas, que son 3 mil pesos Entonces les recomiendo que vengan con muchas personas para que valga la pena Y puedan repartirse el dinero entre todos Así que, pues sigamos Si quieren paseos más económicos, pueden venir con él ¿Tienen algún número para que puedan contactarte? Claro que sí, nos pueden contactar al 55 22 95 0185 Javier Carranza, su servidor ¿Es verdad que vamos a hacer un recorrido VIP a la isla de las muñecas? Claro que sí, te llevamos a lo que es la isla de las muñecas, la original Un recorrido donde tú puedes ingresar ahí y te cobran 100 pesos por persona Ya que es un tipo museo, ustedes ahorita lo van a ver, ahorita que vayan allá ¿Y tienes algún descuento para mis amigos que vengan de HappyFlee? Claro que sí, mira, solo por ser de HappyFlee le vamos a poner el descuento En la hora de a 300 pesos Así que amigos, vengan con Javier para que pueda dar un gran tour Miren, también hay una que se llama Trajinera Colectiva Porque si vienes tú solo con alguien acompañándose a su centro Recomiendan ir ahí para que no pagues tanto Y aparte es diferente porque nosotros vamos aquí solito Y allí van como más personas Y el cuento es de 45 pesos ¡Económicazo! Lo mismo, pero más barato Amigos, en el camino pueden encontrar de todo Por ejemplo, María, Chismin y Souvenirs Un montonazo de cosas, plantas Genial, así con su barquito chiquito Ahí vendiéndote de cosas Está súper padre Miren amigos, hasta pueden encontrar unas cosas bien cercas Hasta hay un perito ahí Hola amigos Yo vi este rote que te palete muto y me dábamos el alento No te palete igual tomó ese Amigos, ahora estamos en un bajolatorio y miren Aquí hay huevos ajos Son chiquititos Sí, son bajos a las burbujas Mira, ven, ven ¿Dónde vas? Un bajolote ¿Dónde está? Ahí Mira, mira Un bajolote Mira, esos están en los dos Ay ¡Ay! ¡Me mojó! ¡Me mojó! ¡Ah! 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 Hola amiguitos Aquí te puedes enseñar los ajolotes Y te puedes las traesías y te puedes dedos Hola, son otros que ves ¿Cómo están? ¿Ahí están? Sí ¡Ah, sí es cierto! Ya son bebés Mira, muy feliz Y mira Aquí también hay otros Néstor mayores Y también hay los lalos Estos todos son lalos Vengan a verlos Aquí en Sochimico Es el ajolote de color negro Ellos son muy importantes porque ellos tienen la capacidad de poder regenerar cualquier parte de su cuerpo Nada más que lamentablemente al día de hoy el ajolote se extinguió dentro de su hábitat natural Ya no hay ajolotes dentro de lo que es el lago Sochimico Y esto pasó porque el gobierno introdujo un pez que es la mojarra o la tilapia Y es su principal depredador del ajolote, se alimenta de él Y anteriormente el consumo de ajolote era muy constante, se lo comían demasiado Y oye, ¿dónde podemos localizar? Pues bueno, en cualquier embarcadero solo pueden decirle a los remeros que los traigan aquí al ajolotario Apatlaco Con mi nombre, con Lalo y ellos ya los traen directamente para acá ¿Cuáles son los costos? Aquí cobramos una cuota de 50 pesos por persona Y eso lo hacemos porque eso nos ayuda para poder mantener y sustentar todo lo que hacemos aquí Miren amigos, aquí hay un elevador de trajineras ¡Wow! Amigos, miren que tan lejos que está, que tienen que atravesar el otro canal con esas elevadoras de trajineras Ahorita nos toca a nosotros Amigos, tres horas de recorrido Y por favor, denle like para que valga la pena esto porque nos está costando mucho Y miren, para lo que no sepa por qué ponen ese ascensor y en lugar de romperlo Es porque miren el tamaño, mucho más bajo y aquí está mucho más alto Nos están diciendo que se inclinó Así que amigos, acompáñenos en este largo viaje para la isla de las muñecas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! Ya nos bajaron Te extraño, mira Sí ¡Ay! ¡Por sí! ¡Qué miedo! ¡Sin miedo! Está turbio y sospechoso Parece de cocodrilos Miren, desde aquí es lo tenebroso de la isla de las muñecas Guacamolecas Guacamolecas Guacamole ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Estaba ahogado por Lidios Miren, entonces como no pudo salvarla, había dicho que se sentía atormentado Entonces empezó a poner muñecas en todos lados para que se alejara o se distrayera con las muñecas Que agarraba de todo, desde la basura y así Entonces ahorita vamos a ver toda la historia completa, así que sigamos Oigan, esta es una zona ecológica, por eso está súper tranquilo, no como en la parte turística que hasta aparecen caritas chocones de pam, pam Está súper tranquilo y disfrutas tu gran viaje Y también se ve muy terremoso porque pues está tranquilo y somos los únicos aquí Amigos, hemos llegado a la isla de las muñecas Y tengo un mello Oigan, traje mi chamarra de cazapantasmas Miren ¡Ay! Casi me caigo pero no importa Miren, tiene reflejante Tienen acá YouTube Y por cierto, vayan a mi página que se llama www.pulgafeliz.com Super padre Miren amigo, ya estoy preparado para entrar, así que pues acompáñenme ¿A alguien le ha pasado algo cuando viene esta isla? Pues hay diversas historias Una que te puedo comentar yo es que en una ocasión vinieron unos turistas y llevaron una muñeca Ya después en el camino pues le iban desgriñando, iban jugando Cuando llegan al embarcadero la desechan a la basura y se van Ya después suben un accidente y uno de ellos muere Inclusive salió en el periódico Estaban a cruzar por el puente y en la cabaña les explican la historia sobre el lugar Gracias ¿Qué quieres? ¡Ay, ya me llené! ¡Ay, ya me llené! ¡Ay, ya me llené! ¿Estás nervioso? Sí Para los que les gusta infartarse y siento que esto vale la pena Miren, en esta vive hasta arañas Oigan, aquí don Julián colgó de más de dos mil muñecas Obviamente los turistas siguen poniendo Y miren, acá La que ahí que tiene el sombrero con flores amarillas Dicen que fue la primera muñeca que puso ¡Esa! Tiene más de setenta años Miren, este es don Julián Pues el primer dueño de aquí Murió de un infarto en la misma parte donde encontró a la niña similar Y ese es don Julián que se murió en el 2018 por una falla respiratoria Ahora estamos con Rogelio, ¿eres el guía? Sí, Rogelio, para servirte ¿Alguna cosa teronífica que te ha pasado? Lo más frecuente es que vean sombras rondando Y las máquinas que traen para investigación como lectores de energía Se activan en todas partes los sensores de movimiento Y ellos es como logran saber que hay entidades en el lugar Pueden buscarme en Instagram como Rogelio Sánchez Santana En Facebook, en TikTok también y el canal de Youtube ¿Y nos puede explicar un poco de la historia de don Julián? Ah, claro que sí Pues mira, este lugar ha surgido porque Julián era un ermitaño que veía fantasmas Entonces estas muñecas que rodean esta chinampa Tienen un objetivo en común Cuidar y proteger del espíritu de una joven que se ahogó ¿Qué días y cuáles son los horarios que hay aquí? Pues prácticamente son 24-7 Ya que atendemos de lunes a domingo Tenemos en la noche reservaciones para camping Lunadas, amaneceres, atardeceres Y se ve encantador En la mañana es un amanecer diferente Pues muchísimas gracias por la entrevista Ah, de un gusto, cuando gustes venir Y si vuelven y tus seguidores y amigos ven este video Nos invitamos a traer muñecas Pueden traerlas personalizadas, rotas, recicladas, de papel, de cartón De cualquier característica, serán bienvenidas Miren, aquí está toda la foto de los famosos Aquí obviamente está Luisito Comunica Está Tim Burton Está La Parca Chesma ¿Dónde? Ah, sí es cierto Piénsela, piénsela ¿Habían antes de llevarse una muñeca o maltratarla? Porque miren Hasta en el periódico salió Que unos turistas se llevaron una muñeca Y tuvieron un accidente mortal ¿A qué ha pasado ahora don Julián hablando con sus muñecas? ¿Crees que hablen? No Aquí sí da una sensación bien extraña Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, me llamo Giovanni Santana ¿Te ha pasado algo aquí de mierda, algo paranormal? Sí, ¿qué crees que en este lugar? Yo hay veces que cuento la historia, platico la historia Y adentro se han llegado a mover muñecas, han cerrado los ojos Y si gustan les puedo mostrar una de ellas que, pues, pasó ese accidente Pues, ¿para allá? Vamos, vamos, vamos Perfecto Uy, si da miedo Así es, esa es la muñequita que te comentaba La cual, pues, nos asustó a mí y a mis compañeros ¿Para para allá? Así es, se encontraba así y de repente cerró su ojito Como si una persona, pues, los hubieran cerrado Pero, pues, obviamente es un muñeco que no tiene vida Se ve así, puesto que por el clima, la lluvia, el sol, entre más Pues, es plástico, al final de cuentas, se deteriora Pero, pues, esta es la muñequita que te comento No, pues, sí, le había mucho miedo Le había miedo y luego se hiciera loco Ajá Peor Les voy a mostrar unos donativos un poco curiosos Los cuales nos han traído algunos personajes Esta isla de las muñecas, pues, bueno, se volvió famosa Y personas como lo es Tim Burton o Lady Gaga nos han traído donaciones La de Tim Burton es esta catrina que tenemos de este lado En la forma Lady Gaga nos trajo esta gota A ver si conozcamos al guitarrista de Metallica, Kihamble Nos trajo esta otra muñequita Y la consentida por todos los integrantes de la isla de las muñecas y de Xochimilco Es la que se encuentra en la trajinera, su nombre es Agustinita Cuando Julián encuentra a Agustinita, pues, le tomó un aprecio, un cariño Y bueno, pues, él en su ser, él pensaba que esta muñeca era milagrosa y por eso concedía deseos Y esta muñequita para él se volvió la consentida Hay veces que sus manitas se encuentran abajo o su vestido se encuentra, pues, desacomodado En la forma en su cabecita tiene coronas Hay veces que se llegan a caer Me dio miedo estar aquí ¿Es cierto que le piden, este, deseos o le hacen así, pues, ofrendas a Agustinita? Agustinita sí, si lo podemos observar Enfrente de ella tenemos una ofrenda La cual los mismos turistas han ido formando Pulseras, monedas y algún ramo de flores Es lo que a ella le han regalado Puesto que se ha creído que Agustinita cumple deseos Como una muñeca milagrosa o una fuente de los deseos Amiguita, te invito a que pides algo Bueno, sí, pues sí, te lo voy a regalar Yo le voy a dejar una pulsera, pues, que me gusta mucho A ver si me da, pues, un deseo o algo Se la voy a dejar aquí Ah, bueno, mira, aquí Es de un gatito, así que si alguien viene y la ve, es mía Pues sigamos, ya le dejé en mi regalo Así que, sigamos Y pues desde la isla de las muñecas me despido Por favor, si te gustó, dale like Suscríbete y comparte Y pues se me vean Dale un buen like Y pues bye bye Amigos, ahora estamos con Javier ¿Cómo eres? Muy bien, muy bien, muy bien Ay 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 Se te toman como negadito, pues pídaselo de los de... ¿cómo? ¡Gracias!